14 nuevos profesionales integran hoy las diferentes organizaciones políticas y de masas en la provincia, egresados todos de la primera licenciatura en ciencias sociales de la recién creada facultad del partido. Ahora debemos asumir nuevos retos y oportunidades y estoy seguro de que sabremos enfrentarlas con éxito. Recordemos siempre que el aprendizaje nunca termina, siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar. En total consonancia con el contexto político, económico y social que vive el país, los recién graduados asumen hoy con mayor compromiso la responsabilidad de impulsar la continuidad del proceso político-social cubano. Los convoco a que seamos consecuentes con la solicitud hecha por nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz en el discurso con motivo del 65 aniversario del Triunfo de la Revolución en el Parque Cepes de Santiago de Cuba, el 1 de enero del presente año, cuando nos pidió que dentro de muchas tareas, el reto cotidiano, hay que encontrar tiempo para superarse. Los conocimientos han sido siempre un arma esencial y lo son mucho más en presente. Hagamos de esto un propósito y un compromiso. No los explotaremos. Como premio al mérito estudiantil y al esfuerzo de cinco años, fueron reconocidos de manera especial los egresados más integrales del curso, Nelson Felipe Mulet Almaguer y Ramón Humberto Luperón de Armas, ambos graduados con título de oro. Los titulados superaron un amplio plan de estudios dirigido a elevar su capacidad y preparación para desempeñar diversas tareas en la sociedad. Se cumple así la máxima del Che cuando sentenció que es la superación de los cuadros columna vertebral de la revolución. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.